bien amiguitos bienvenidos a esta pelea por quién es el mejor supermatic o sea acros que miren amigos aquí en la etiqueta se alcanza a ver a ver ahí la un pedazo de la etiqueta donde se ve que supermatic y acros es la que pertenecen a la misma compañía de whirlpool pero la pregunta es cuál es mejor la marca y en o la marca acros de whirlpool lo que es lo mismo la línea económica del supermatic como aquí lo tenemos así que como ya hemos dicho amigos vamos a verlo hoy hoy pudimos tener la oportunidad de tener las dos lavadoras fíjense que vamos a hacer un análisis muy muy fácil de evidente de cuál es mejor por ejemplo en este caso tenemos aquí una supermatic que es lo mismo que acros perdón amigos tenemos aquí lo mismo este aproximadamente duró dicen hasta que ahorita se descompuso aproximadamente unos tres o cuatro años ya por ahí va perdiendo acros verdad porque las otra marca en la marca la marca y en en promedio en prima de amigos ahí te dura mínimo unos 10 años a través de día que exagero pero es lo que me han dicho los clientes 10 años por la marca y en y la cruz mínimo unos tres años y si es cierto a los tres años ya está tirando agua incluso a los dos años así que vamos a voltearlo y vamos a dirigirnos a la parte de abajo recuerden amigos que aquí lo que vamos a ver lo vamos a ver lo invertido la lavadora va a estar invertida es decir de cabeza y fíjense amigos aquí la lavadora ahora está al revés está de cabeza así es que vamos a ver esto en el análisis va a ser fácil sencillo pero directo ahorita voy a pasar a otro vídeo donde tenemos la otra lavadora la lavadora y en y vamos a comparar su diseño por el diseño nos vamos a dar cuenta a leguas o a rápidamente cuál es la mejor lavadora acros o bien bien duelo de titanes amigos bien les recuerdo que se suscriban a mi canal por favor le den like para que pueda yo seguir dando consejos acerca de estos electrodomésticos y fíjense que eso me va a ayudar para que siga haciendo más vídeos así es que fíjense el diseño voy a pasar aquí el diseño y esa parte blanca en la transmisión esa parte blanca que se ve ahí ya que arriba está la polea pero si ustedes se fijan ahorita aquí como está puesta en la sobrepuesta la lavanda cuando esa transmisión empieza a gotear agua amigos cuando esta transmisión empieza a botar agua se moja este volante o polea es una polia grande como de 21 centímetros de diámetro y cuando ésta se moja de agua entonces cuando empieza a tirar agua la transmisión que alrededor aproximadamente las nuevas empiezan a hacerlo a los dos o tres años se empieza a mojar en la parte de que se desliza aquí la banda ahorita esta no está bien puesta pero fíjense cuando se empieza a mojar la banda como ustedes pueden ver ahí en la banda transporta el agua y el jabón al motor y como creen que va entonces a mantenerse seco el motor si lógicamente el agua que está pasando por la banda va a bajar recuerden que está ahorita al revés la lavadora va a mojar y se va va a bajar y se va a mojar nuestro motor por eso es por eso esto es motores amigos están siempre oxidados cuando ya están tirando agua y no tardó mucho a lo mucho unos seis meses y se quemó ya no sirve el motor de acros ya se quemó porque todo el agua le está escurriendo así miren así 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 hacia abajo como ahorita está invertido pues es hacia arriba pero si estuviera bien puesta la lavadora sería hacia abajo y se moja todo el motor entonces cuál era la solución cuál era la solución fácil que la banda la fábrica de agros la pusieran acá arriba acá arriba y se acabó el problema tal vez se digan bueno nunca se va a quemar si se va a quemar pero iba a tardar mucho más en quemarse el motor porque no le iba a tocar agua directamente y de hecho eso es lo que hace nuestra compañía en la la competencia de esta marca de la marca mave que es la marca y en eso es precisamente lo que hace lo que hace bien es que sube la transmisión hasta acá y te pone aquí la lavanda vamos poniendo que estuviera aquí la transmisión hasta acá arriba y te pone hasta acá la banda acá arriba del ventilador y si no vamos a ver el siguiente vídeo amigos y fíjense muy bien cómo es diferente la transmisión de la lavadora y en vamos a verla un saludo bien amigos aquí podemos ver la superioridad de la yem sobre el acros porque está la lavadora acros tiene en la banda aquí de este lado es decir cuando ya esta transmisión empiece a tirar agua nunca va a mojar el motor va a mojar tal vez la polea pero nunca va a mojar al motor porque no puede subir por gravedad recuerden ahorita está al revés la lavadora entonces cuando esta tira agua va a mojar esta banda a pasar por aquí el agua pero no va a poder mojar el motor eso es lo superior de yem sobre acros acros lo pone esta banda se la pone acá abajo acá abajo entonces cuando escurre agua moja por aquí el motor y eso es un error que hace acros no se adrede porque bien que le puede copiar el modelo de la yem de hacerlo diferente pero bueno entonces así de eso se evita que ella pueda pueda mojar la transmisión no nunca moja el motor claro se va a dañar algún momento pero es mucho mejor así el diseño bien amigos espero que les haya gustado el vídeo adiós adiós